arrancamos vamos a hacer una pesquita escollera sur nuevamente estamos buscando esos escardones me voy a ir a la punta vamos a ver que sale o acá está el viento de frente bueno hay una niebla importante toda la mañana la niebla full es una pesquita de este lado acá en la punta de la escollera sur voy a ponerme a armar y vamos a tirar hay varios pescadores para que lado por ahora está muy pobre el pique no los veo que levanten absolutamente nada vamos a ver si activa en un ratito y si no buscaré otro rumbo de pesca a ver a ver a ver ahí vamos con el primero bueno dos tiritos ahí se ve el primer pescado el segundo tiro el segundo tiro ahí está no no bien arriba ahí vamos con un pez que me parece a ver si no se suelta ahí está bien lejos están muy adentro ah se me soltó de abajo a ver a ver si llega este ahí vamos ahí está bien están muy lejos los pescados muy adentro demasiado lejos espero que no se suelte ahí vamos ahí vamos muy adentro están súper lejos yo estoy con la tirita y de anchoa bueno tirito de anchoa tirito de anchoa espectáculas a ver a ver a ver bueno ahí estamos con tirito de anchoa ahí estamos parece lindo parece lindo que lindo peserrey hay más no no ¿Qué es eso? 2 2 3 4 5 10 10 11 12 12 13 14 15 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, a ver, ahí viene uno, ahí estamos, muchísimo pique, no los puedo agarrar, ahí viene, ahí viene, ahí llego, bueno, ahí los voy a firmar un tiro completo, muchísimo pique, estoy entre tiritas de pejerrey y tiritas de camarón, eh, de camarón, de anchoa, va muy bien. Ah, ahí va, con otro, vamos, vamos, chiquito. No, no, ahí te doy, ahí va, hola. Verás que deriva para allá, Mati le deriva la niña. ¡Eh, pescadazo! Bueno, miren la niebla que hay, es impresionante, no sé si ven la neblina, bueno, les voy a firmar un tiro completo, mirá acá, un doblete, él está en otra modalidad, está de flote. Bueno, ahí vamos, tiramos lejos, lo más lejos que llegamos, estoy con un plomo de 40, ahora voy a venir arriba manteniendo, golpecito y junto despacito, golpecito y junto despacito. Voy todo el tiempo así. A ver, ahora no me atacó, ahí me atacó, ahí me atacó. No lo clavé, ahí lo clavé, ahí lo clavé, ahí está. Bueno, la idea es básicamente eso, es al vuelo esto, vamos tirando y vamos juntando, tirando, juntando, tirando, juntando, con la tirita. Allá viene, pescadito. Ahí vamos con otro más. Ahí está. Ahí vamos con otro más. Bueno, de a poquito empiezan a arrimar. A ver, a ver, a ver, ahí vamos. Una anchoa. Esta la vamos a dejar para carnadita, hoy las estoy usando de carnada. A ver, a ver, a ver, ahí vamos con otro pescadito más. Ahí estamos. Bueno. Seguimos. Seguimos. A ver, a ver, a ver, ahí vamos con otro más. Lindo, lindo, lindo. Ahí seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver, a ver, bueno. Ahí está. Hay que pasar por una franjita y están todos en el mismo lugar. Todos los piques en el mismo lugar. ahí está. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ahí vamos con otro. Ahí está. ahí estamos, son medio peque los que hay ahora ahí estamos bueno, llegó justito ahí va y ese día como acá, nosotros agarramos y 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 bueno, ahí va una anchovita bueno, tuve un pique hermoso recién, lo perdí y ahí vamos a ver, a ver, ahí vamos con otro arriba ese mandungo ahí está, apareció otro nomás, vamos a ver, a ver, a ver, ahí vamos ahí está haciendo la pasadita otra vez ahí está ahí está chiquito, no creo que sea muy grande a ver, a ver oh, chiquitísimo un anchovito que lo parió que lo parió ahí va a ver, a ver, a ver, ahí vamos ahí vamos con otro pescadito muy pobre hoy, la verdad miren la bruma que hay, es impresionante les voy a mostrar ahora miren lo que hay para allá tremenda bruma bueno, salieron nomás unos matecitos voy a tomar unos mates y después voy a hacer un par de tiritos más a ver, a ver, a ver, ahí vamos ahí vamos con pescadito pensé que se me había salido, se me había ido ahí terminé los mates segundo tirito, después de los mates una anchoa, que lo parió bueno, vamos, vamos con una anchoita y cuando llegas allá se quedó está súper lejos está ¿eh? súper lejos está a ver, bueno gente, no hay nada una anchoita chiquita debe ser ni siquiera se me soltó bueno, los poquititos pescaditos que salieron la verdad muy muy pobre hice una pasadita ahí a las perdidas y después he tirado 150 veces sin tener ninguna ninguna capturita probé un nuevo ril que me compré se los voy a mostrar bueno un Okuma Travertine TR40 la verdad muy muy lindo me resultó bastante lindo vamos a probar este me van a ver a partir de ahora pescando con este rilcito el Okuma Travertine ahí estamos bueno eso fue todo como vieron si te gustó deja me gusta deja un comentario suscríbete al canal compartí con tus amigos nos vemos chau no te olvides de dejarle me gusta a los videos si le dejas me gusta eso hace que youtube me siga compartiendo que más gente siga conociendo el canal me ayudas un montón no cuesta nada es darle un click a la manito para arriba que está al bajo de los videos así que bueno si te copas me ayudas un montón y no cuesta nada gracias chau se va a escuchar en la otra playa Anto Anto la gente se tiene que suscribir al canal que tienen que hacer suscribirte al canal como? suscribirte al canal así que no 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 no